¡Hola! Y bienvenidos a todos a otro episodio del Reconectando Podcast. Hoy traje a mi mamá, pero también es psicóloga, pero igual voy a dejar que ella se presente. Mami, ¿quieres decirnos tus profesiones o tu profesión principal? Pues, hola, soy Tatiana Michelle y soy mamá de Rebeca. Soy pedagoga, psicóloga. Tengo una especialidad en gestión del talento humano, en bariátrica, en tanatología. Y me encanta trabajar con mis pacientes en clínica y también soy docente. Bueno, igual hoy estamos y quiero que platiquemos un poquito acerca de la ansiedad y depresión. Y bueno, ya vamos a ir tocando otra vez más temas acerca de... Quiero que nos contes un poquito de por qué decidiste estudiar psicología. Si igual de todos modos fue lo que siempre te llamó la atención desde pequeña o si surgió después de repente. Porque mi mamá no estudió... O sea, sí estudió antes de tenerme a mí, pero luego paró y siguió cuando yo ya estaba más grande. Entonces, contanos. Sí, pues es que al principio, bueno, yo amé la psicología desde que era niña. Siempre me llamó mucho la atención entender y comprender a los demás, pero también empatizaba mucho con los demás. A pesar de que habían experiencias que a lo mejor yo no había tenido, pero empatizaba. O sea, siempre me puse en los pies de las demás personas y trataba de comprender. Y nunca me ha gustado juzgar a las personas, sino más bien entender el por qué de sus reacciones y del por qué toman ciertas decisiones. Así que desde pequeña me llamó la atención. Y sí, cuando yo empecé a estudiar, incluso tomé otra carrera que no era psicología por influencia. Pero conforme fui, pues, haciendo mi vida, me di cuenta que no, que yo seguía amando la psicología. Y pues tomé la decisión de estudiar psicología. Amo mi profesión, la adoro. Amo todas las ramas de la psicología, la educativa, la clínica, la de docencia, que es la educativa, etc. O sea, todas las ramas de la psicología a mí me encantan. Y quiero que nos platiques un poquito, igual, cómo fue para ti. Porque hace bastante tiempo ya, igual, en tu vida tú tenías y padecías mucho de ansiedad. ¿Cómo identificaste que eso era ansiedad o que algo no estaba bien? ¿Qué? O sea, porque muchas personas, igual, cuando tenemos ansiedad o no, no sabemos que esa ansiedad solo es un sentimiento bastante frustrante y feo. ¿Cómo lo vivías tú? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue la primera vez que supiste que era algo raro? Yo tuve, empecé teniendo trastornos de pánico como a los 30 años. Y entonces, pero sí, yo no sabía qué eran, solo sabía que había algo que me angustiaba mucho. Y pues yo estaba empezando mi carrera, así que tampoco tenía mucho conocimiento, tampoco había tanta información. Las redes sociales, pues no estaban tan actualizadas como ahora, o sea, no se usaban tanto tampoco, no estaban tan de moda. Y entonces, pues no, la verdad es que yo desconocía completamente qué era lo que a mí me pasaba. Solo sabía que tenía mucha angustia y que pues no me gustaba sentirme así. Sobre todo cuando yo me subía en vehículo o íbamos en carretera, me angustiaba mucho. Entonces, pues decidí acudir a terapia y en terapia, pues gracias a Dios fui entendiendo qué era lo que pasaba y me fui dando cuenta que era lo que me había detonado ese proceso ansioso y esos ataques de pánico. Me di cuenta que también al paso del tiempo, a pesar de que las terapias eran muy buenas, yo pues tampoco mejoraba al 100 y yo necesitaba algo que realmente me dejara a mí ser funcional. Porque ya la ansiedad llegaba a un punto en que ya no me dejaba hacer ciertas cosas porque me daba miedo salir, porque trataba de evitar viajes largos, etcétera, etcétera, con tal de evitar eso. Ese no es el punto. Y entonces pues también decidí acudir con un psiquiatra y él pues me recomendó medicación y temporalmente estuve medicada. Mejoré un montón, después me pude quitar el medicamento, viví muy tranquila, muy feliz, volvió a hacer mi vida muy normal y muy tranquila como lo era antes. Hasta que llegó un punto en que me volví a estresar muchísimo por otra situación y entonces como que empecé otra vez otro ciclo ansioso y pues tuve que medicarme otra vez temporalmente. Pero, digamos, igual mencionas que hasta tus 30 años sentiste ataques de pánico en el carro. ¿Cómo eran estos ataques de pánico en el carro? Porque a mucha gente también le pasa, o sea, como que es muy común. Bueno, no muy común, pero la mayoría de personas nos ha pasado tener un ataque de pánico en el carro. ¿Algún día descubriste la raíz de esa ansiedad? Porque mucha gente no le da raíz a su ansiedad y dice como, sí, yo padezco de ansiedad o tengo ansiedad, pero no saben, o sea, ¿y de dónde viene la ansiedad? ¿Tú crees que igual siempre viene de algún lugar o que puede ser a veces solo porque sí? Creo que sí puede ser solo porque sí, porque ninguna vida es perfecta y entre nuestras angustias, estrés y estilo de vida puede ser que tanta preocupación o el querer manejar nuestra vida de alguna manera nos hace poder generar ese mismo estrés o ansiedad. Pero en mi caso, yo la verdad es que tengo varios factores que me lo pudieron haber detonado. Genética, sí tengo genética donde pude haber heredado la sintomatología de ansiedad o cualquier otro trastorno. También tuve ciertos estresores andando en vehículo que también pudieron ser un factor que a la hora de que llegué a mi madurez mental, que fue a los 30 años de edad, se me detonara también. Y tercero, sí tuve ambientalmente muchos estresores, o sea, no fue que tampoco viviera yo estresores debido a muerte, pero sí muchos estresores que llega un momento en que creo que como ya no tiene uno, o en mi caso por lo menos así fue, una manera de desahogarme y de sacar todo eso, pues también eso generó. Y aparte creo que cuando somos niños nos a veces pasa que nos nos encontramos en situaciones de estrés en las que nos sentimos totalmente impotentes porque no podemos manejar nosotros esas situaciones. Ah, sí, porque estás muy chiquito. Exactamente. Y entonces ya cuando creces, o sea, ese sentimiento de impotencia de que no podías controlar tú las cosas, vuelve a tu vida en ciertas circunstancias de cómo te vas desenvolviendo en tu día a día. Y entonces crees que de igual manera sigues sin controlar esas situaciones y eso también te genera ansiedad porque tú lo que quieres es o controlar la situación o sentirte protegido. Y si cuando eres niña no te sientes protegida o no puedes controlar la situación, entonces obviamente te da miedo. Como un niño cuando le tiene miedo a los espantos, espíritus o las cosas o las películas de miedo, pues eso él sabe que no lo puede controlar y aparte puede que en algún momento en las películas se muestre que no se da la protección necesaria. Entonces, pero ese es un caso breve, aislado, un ejemplo simple, pero realmente en otras situaciones en la vida se puede repetir ese sentimiento de cuando estabas en tu infancia. Y has escuchado alguna vez como esto que dicen de que la ansiedad se siente como de que le dicen, ah, es que yo preveo el futuro y yo sé que algo malo va a pasar. Y luego sale un video de TikTok a veces y dicen, no, es que eso no es intuición o eso no es que tú seas muy bueno previendo cosas, sino es la ansiedad. ¿Sí es la ansiedad o no es la ansiedad? Pues yo creo que sí es la ansiedad porque realmente nadie puede prever el futuro. Y en cambio, el hecho de que tú tengas pensamientos por adelantados cuando manejas ansiedad, todo el tiempo estás pensando en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar la otra semana, en otro mes, el otro año. Y todos los eventos ya te los imaginas y lo peor del caso es que no te los imaginas de una buena manera, sino catastróficos. Y siempre el hecho de estar pensando por adelantado, esos pensamientos intrusivos hacen que se genere también más ansiedad. Estás alimentando tu ansiedad. Y entonces yo más creo que si la mente de una persona ansiosa, pues está todo el tiempo previendo lo que podría pasar, pero no va a pasar. Y lo que evidentemente muchas veces ni pasa y solo pasa en tu mente. Sí, pues igual de todos modos, yo me acuerdo, bueno, yo era muy chiquita cuando mi mamá vivía esto y como que no entendía muy bien. Ahora sí ya y me hubiera gustado igual tener las herramientas que tengo ahorita para poderte haber ayudado en esos momentos en los que tú estabas viviendo ansiedad. Entonces, unado a eso, ¿qué es el mejor consejo? ¿Cuál es el mejor consejo de acompañar? O sea, si yo estoy teniendo ansiedad ahorita, ¿cómo acompaño a una persona que está viviendo con ansiedad? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para que a esa persona se le baje en ese momento o qué? Pues la mejor manera para ayudar a una persona que está ansiedad en un proceso de un ataque de pánico y tú sos la compañía, pues lo ideal es que pueda ser la compañía, esa compañía que entiende, que escucha, sin estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, porque generalmente le dan a uno palabras de ánimo, de calmate o de mirarse. Ánimo. Lucha contra tus demonios. No, de calmate, de tranquilízate, no pasa nada. O sea, realmente uno sí, la persona que está pasando el ataque de pánico se quiere tranquilizar, el detalle es que no puede. Así que pues los consejos y las palabras van a estar nomás, así que lo ideal es que tú escuches o que si esa persona necesita un abrazo o algo, esperar a que te lo pida y tú se lo des y ser solo esa persona que acompaña y también en un momento dado lo que puedes ayudar es hacerle compañía en sus respiraciones, verdad, porque a veces uno cuando tiene un ataque de pánico está hiperventilando y lo que uno intenta hacer es tratar de hacer respiraciones profundas y más lentas, pero por la misma taquicardia, estrés, sudoración y todo lo que el cuerpo representa un ataque de pánico en ese momento, pues no te permite hacer las respiraciones lentas, entonces tú puedes ayudar a hacer las respiraciones lentas o distraer a la persona con que, mira, ¿sabes qué? Busquemos colores diferentes en este momento, busquemos tales y tales palabras o no sé si quieres platicar de algún tema. Ahí es también cómo te va llevando la persona porque hay personas que creo que prefieren en ese momento pues evitar ciertos temas, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean los detonantes de su ansiedad. Y digamos, hablando un poquito de eso, ¿cómo fue también el explicarle a tu familia que tenías ansiedad? Porque yo me recuerdo que las mujeres de tu familia o al menos de tu círculo nuclear fuiste la primera persona en experimentar o decir que tenía ataques de ansiedad. Sí, yo también me recuerdo pues hasta la fecha, creo que no sé si al 100% me han entendido o han comprendido qué es eso. Yo he tratado de explicarle muchas veces y yo creo que también se han dado cuenta porque ahora pues con la apertura que hay en redes sociales pues ya lo mencionan. Lo aceptan más, ajá. Ya hay más información, ya lo escuchan más, incluso pues piensan que está de moda. Yo más creo que pues también ahora uno dice lo que está sucediendo y lo escucha en redes sociales, entonces creo que también lo escucha uno más, conoce uno más temas. La gente también ya está más abierta a poder decir, o sea, porque hay mucha gente que le da pena decir lo que siente, le da pena decir que tiene un trastorno, le da pena decir que tiene miedos, que tiene ansiedad, que tiene mucho estrés. Creo que hay un momento en el que uno tiene que entender que pierde la batalla con su familia si le está intentando explicar que tiene ansiedad, ¿verdad? O sea, como que igual de todos modos ya no importa si te entienden o no, cada quien tiene su propio proceso. Pero yo sí me acuerdo que para ti era difícil y en ese momento sí era importante, creo que para todos en algún momento es importante así como que lo vean a uno, ajá, y decir así como entiéndanme porque yo estoy viviendo esto, putos, que ustedes no lo estén sintiendo, no quiere decir que no existe ya, como que algo así, no sé. Niña, no hablen malas palabras. Sí, pues la verdad sí. Ya, sí, verdad. Yo necesitaba sentirme comprendida como cualquier ser humano, necesita sentirse comprendida ante cualquier circunstancia o situación y pues es un poco difícil, pero creo que realmente lo importante es que tú reconozcas lo bueno, lo malo que te está pasando y buscar la ayuda necesaria por donde sea. Siempre lo más importante es el amor propio y buscar el sentirse bien y feliz en todos los sentidos porque tenemos todo el derecho de vivir feliz, estar tranquilos. Así que hay que buscar las maneras en donde sea que las puedas encontrar, ¿verdad? Y en este caso sí puedes también acudir obviamente con el especialista y acudir con alguien porque yo después por eso me dediqué un poco más a esa línea porque me encanta poder aportar un poco de mi experiencia en esas personas que también sé que pueden pasar por lo mismo, ¿verdad? Sí, igual yo me acuerdo que también, bueno, no sé cómo sea porque yo, la pareja que tengo actualmente entendió que era depresión y ansiedad y así me lo dijo tal cual, así como yo no sabía que era depresión y que era ansiedad hasta que tú empezaste a vivir con depresión y ansiedad y yo siempre pensé que esas personas eran exageradas, eran ridículas o estaban llamando la atención hasta que yo miraba que tú eras un ser funcional hasta que te agarraban episodios de depresión y yo decía pero la Rebe lo tiene todo, o sea, todo entre comillas, bien, digamos, porque igual de todos modos vive o experimenta ansiedad. ¿Cómo crees que eso afectó igual en pareja? O sea, sí se puede. ¿Con tu papá? Ajá, con mi papá. Exactamente, ajá. En pareja porque a veces la pareja tampoco te entiende, ¿sabes? Sí, yo siento que esa persona que sí está contigo casada sí te tiene que entender, aunque sea más que tu familia o tu círculo cero, ¿o no? Sí, porque aparte de todo, la persona que está manejando cierto nivel ansioso también necesita tener a su persona segura y en ese caso, pues, ustedes están muy chiquitas, mi familia, pues, era un poco complicado que yo les explicara netamente lo que también me pasaba porque aparte de todo, pues, cuando me agarraba un ataque de pánico generalmente iba con mi esposo, así que sí, lo ideal es que tu pareja sí te entienda porque aparte él era mi pareja o mi persona segura en ese momento. Entonces, con él me sentía más tranquila, pero sí, a él también le costó mucho entender porque, gracias a Dios, pues, él nunca ha pasado por ese tipo de cosas, a pesar de que ha visto cerca de él ciertas circunstancias y situaciones como la mía, pero sí le cuesta entender a las personas que nunca lo han vivido y que tienen una capacidad de resiliencia tal vez igual o menor que a la de uno, pero que nunca ha sentido ese, ha vivido esa experiencia, es un poco difícil de que te entiendan realmente. Y lo que sucede es que te dicen, no, que tal vez estás siendo muy débil o que no es para tanto, que eso no pasa, estás llamando la atención o tal vez te está ocurriendo otra cosa y no me lo quieres decir, etcétera, etcétera. Entonces, tú, o sea, yo le expliqué a mi médico, psiquiatra, cuando me medicó, le dije, mire, todo está bien, todo perfecto, y yo, pues, de plano, pues, voy a medicarme, no tengo ningún problema con eso, o sea, lo importante era que yo mejorara en todo sentido, pero sí le pedí apoyo en el aspecto de que él fuera conmigo a terapia y pudiera entender qué era lo que pasaba y que fuera el mismo doctor el que se lo explicara. E incluso pedí que fuera el médico el que se lo explicara y no el terapeuta porque yo sabía que él, como también es una persona de ciencia, tal vez iba a confiar un poco más en el doctor que en el psicoterapeuta, cosa que no debería ser así porque los dos somos profesionales de la salud mental y los dos sabemos y tenemos conocimiento, ¿verdad? Y ya se sabe cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro, si no, pues, te las resumo, o sea, les resumo y es que, pues, ellos estudian toda la parte fisiológica, nosotros no, entonces ellos pueden recetar en muy resumidas cuentas y nosotros no. Pero de ahí en lo que se refiere a la neurociencia y a la salud mental, pues, creo que también tenemos bastantes capacidades los dos para poder hacer terapia y poder tener un aval a la hora de poder informar a una persona de qué sucede. Sin embargo, pues, yo pensando en que tu papá comprendiera mejor, le pedí al médico psiquiatra que se lo explicara. Yo creo que sí fue una buena idea. Bueno, no sé, creo que es una buena idea ir de vez en cuando a terapia de pareja sin importar la edad que tengas o el tiempo que tengas con esa persona si te preocupa tu relación y más si necesitas que la otra persona lo entienda porque él no lo entiende. Yo siento que siempre es bueno a veces tener un moderador que no esté inclinado más para un lado y para el otro, que sea capaz de escuchar ambos, ambos puntos, ¿verdad? Sí, sí, por cierto. Y como, digamos, también tú ya lo habías vivido, entonces, cuando a mí me dio depresión, ¿qué fue lo primero que tú pensaste o que dijiste? O sea, yo no lo sé, o sea, yo sé que igual tal vez, no sé, o sea, a mí me dijiste así como, no, este, todo va a estar bien y así, yo me sentía muy mal. Igual mi historia ya se la saben mil veces, pero ¿cómo fue para vos igual? Porque yo siento que los papás hoy en día no, o sea, no es que no lo aborden bien, les cuesta un poco, siento yo. Porque la primera vez que yo te dije que yo tenía bulimia fue cuando tenía como unos 13, 14 años, ¿no? Ajá, más o menos. Y me acuerdo que la Michelle se puso muy triste. 13, triste y preocupada, ¿verdad? Porque obviamente, pues, a quién le va a gustar que darse cuenta que su hijo está pasando por un proceso y aparte tener cierto conocimiento de herramientas para poderle ayudar y que esto se salga como de contexto. Pero realmente lo primero que yo pensé, pues, fue que te dije, bueno, busca ayuda, busca terapia, busquemos un psicólogo especialista y, pues, ya cuando me dijiste lo de la depresión, por ejemplo, bueno, estás en terapia con el psiquiatra, Rebeca me dijo que sí está en terapia con el psiquiatra y que el psiquiatra quería hablar con nosotros y, pues, obviamente yo estaba muy preocupada y yo sí inmediatamente hice la cita de urgencia con el psiquiatra, le pregunté y, pues, obviamente en el caso del psiquiatra creo que se lo facilitamos un poco porque ya ahí ya tenía más conocimiento, yo ya lo había vivido, pues, no de la misma situación ni de la misma circunstancia, pero ya sabía a qué se refería con todo lo que hablaba. Mi esposo también ya estaba un poco más receptivo en ese sentido. Así que fue muy fácil, creo que para el doctor, explicarnos tu proceso y cómo ibas. Y, por supuesto, cuando el doctor nos dijo que tenías que medicarte y hacer cierto proceso con él, nosotros de inmediato aceptamos y dijimos, claro, por supuesto, todo lo que sea para ayudarla porque, pues, queremos verla bien y feliz y para eso están los especialistas, ¿no? No, sí, pero lo que pasa es que igual a mí me ha tocado algunas veces hablar con algunos papás de mis pacientes para que entiendan, pero algunos papás que no lo entienden y yo creo que ahí es donde ha tocado también decirle como al paciente o a la persona que acompaño como hay que aceptar también que tu papá solo nunca lo va a entender. O sea, como que nunca lo va a entender porque no lo ha vivido y es guariris y creo que también se vive como un duelo, pero no sé si eso se ve como en la tanatología que vos estabas diciendo como si se vive como un duelo y si son los pasos del duelo, porque igual, digamos, con la historia del cuerpo y con lo que yo trato, que son las heridas del cuerpo, también hay un duelo a dejar ese ideal y ese peso ideal que vos tenés o la figura del cuerpo ideal que tú tenés y si se vive, o sea, si se llora, pues, o sea, si se lastima al final. Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, no solo el proceso para la persona que está viviendo del trastorno es difícil, sino todavía con eso tiene que cargar con toda la incomprensión de la gente que está en el entorno y eso también sí se maneja como un duelo, porque los duelos, pues, no solo son la muerte o la pérdida de un ser querido que pasa a otro plano, sino también la pérdida de cosas, la pérdida de objetos, muertes de mascotas, despedidas de amigos, cuando cortas con tu novio. San Pepa, cuando él está aquí. Sí, o sea, también el dejar a un lado ciertas cosas, el alejar de tu vida a ciertas personas, ciertas actividades o experiencias para que tú puedas mejorar y crecer, eso también es un proceso de duelo muchas veces, que lo ideal es que lo manejes, bueno, en el caso tuyo tal vez ya tienes un poquito más de experiencia porque estás estudiando lo mismo y sabes mucho de esto, pero digamos para la persona que no, acompañarse como un especialista en terapeuta es lo ideal para poder pasar ese proceso de duelo y claro que la incomprensión de las demás personas es un duelo porque uno quisiera que esas personas que uno ama y que son su familia nuclear entendieran el 100% para que a ellos también no les afecte, o sea, uno también se siente mal porque uno dice estoy afectando a mi familia sin querer y aparte mi familia no me entiende y pues yo no me estoy haciendo la débil, ni la que no puedo, ni la chillona, ni nada, sino simplemente hay cosas que se salen de mis manos y ya no puedo controlar y entonces sí es un duelo el tener que aceptar que no todas las personas, incluso aún siendo familia cercana, no significa que te van a entender o que por lo menos no te van a entender al 100%, tampoco significa que van a comprenderte todo el tiempo y hacer tu mejor apoyo, tu mejor consejo y eso es un duelo, pero es un duelo que tú tienes que aceptar por tu bienestar personal. Sí, yo creo que también está muy subestimado el hecho de que el hecho, o sea, yo una vez lo hablaba en un reel, creo yo, que el hecho de que tú seas mamá, papá, mejor amigo o algo así, no quiere decir que tengas que apoyar o estar al 100% solo porque esa persona tiene deseado de presión porque para eso están los profesionales. Obviamente no estamos diciendo ser culero, porque aparte es ser culero y decir así como que a mí me vale y aparte es aceptar que dentro de tus capacidades no es tal poder ayudar a esa persona por X o Y razón y decirle que sí vas a estar ahí para apoyarlo y acompañarlo, más no obviamente vas a ser el punching bag de esa persona de que todas mis cosas, entonces yo se las encargo a él y todas las cosas yo las desahogo con él y entonces todo con esa misma persona porque tampoco son las cosas así, o sea, cada quien tiene que llevar su propio proceso y tiene que hacerse responsable de sus propios duelos y sentimientos, pero sin volver a victimizar a la víctima, como decir, entonces es tu problema de hacerlo solo, como que tiene que haber un balance. Sí, claro, un apoyo con las herramientas que uno pueda dar en ese momento a la persona, pero realmente cada quien es una persona individual que obviamente con el paso del tiempo y de los años y que incluso nos lo deberían de enseñar y nos deberían de educar desde niños, a que aquí nacemos solos, vivimos solos, morimos solos y que todo lo tenemos que resolver estando solos, o sea, realmente tenemos que construirnos nosotros, crecer nosotros y buscar nuestras propias herramientas intrínsecas para poder ser una persona resiliente y salir de cualquier proceso y uno solo. O sea, realmente por más que yo te quiera ayudar y por más que te dé herramientas, la que tiene que buscar lo que mejor le funcione para sentirse mejor eres tú misma. Sí, pues sí, no, la verdad es que sí. Por eso es que obviamente yo hice este episodio del podcast porque quería que conocieran a mi mamá que va a estar trabajando conmigo, pero porque tiene otras especializaciones que yo obviamente no tengo, no quiere decir que en algún momento igual no las vaya a desarrollar o trabajar, pero es que a mí me gusta mucho cuando hablamos de los temas de alimentación y cuerpo porque fue lo que yo viví. Mi mamá vivió mucho tiempo con ansiedad, más no con depresión, entonces ahí diferimos un poco, aunque no es tan diferente a veces. O si viviste con depresión y no me lo dijiste. No, yo creo que no he tenido depresión porque realmente también lo que sucede es que siempre un trastorno acompaña un poco del otro. Es decir, yo tengo ansiedad. De la mano, exacto. Y un trastorno siempre viene acompañado de otro, en un porcentaje menor, pero también viene. Entonces puede ser que en algún momento yo me sintiera con bajo ánimo o con desgano o no disfrutar ciertas actividades, etcétera. Algunos síntomas que se parecen a la depresión generados por la misma ansiedad y viceversa. Mucho más que tú en tu desmotivación y etcétera, pudiste haber sentido algún evento de ansiedad o un ataque incluso de pánico que fue generado por tu propia depresión. Sí, pues sí, sí. Ajá. O sea, sí, yo he tenido ataques de pánico y ansiedad que no es porque yo tenga ansiedad, sino porque viví depresión. Y los he tenido a veces porque han regresado ciertos esquemas o ciertas cosas que me detonan eso. Pero son detonantes que están en el ambiente social, cultural o autoexigencia, perfeccionismo y etcétera, que son otras cosas que también se ven influidas cuando uno tiene ansiedad o depresión. Pero de igual forma, gracias, Nui, por haber estado en el podcast. Ay, no, gracias a ti. Y ya saben, igual que cualquier cosa, nos pueden mandar un mensaje en Instagram o revisar la página web para que las acompañemos en su proceso. Chao. Adiós. 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 Adiós.